Hola Rafael, soy Jorge Bucay. ¿Cómo estás? Mirá, invitado a dejarte un mensaje. Yo la verdad que no soy un hombre que sabe mucho de empresas ni de negocios, pero siempre he dicho que, según me enseñaron, un gerente, más que un hombre capaz de hacer negocios y de cerrar buenos tratos, es alguien que sabe administrar recursos. Y pensaba en realidad en que esta administración de recursos es aquello a lo que yo me he dedicado toda mi vida. Me he dedicado toda mi vida, como terapeuta que soy, a enseñarle a la gente a ser gerente de su propia vida. Esto es, a ser capaz de administrar sus propios recursos. No tanto para conseguir los mejores resultados, pero sí para conseguir ser la mejor persona que cada uno puede ser, que viene siendo como un gerente que quiere hacer de la empresa en la que trabaja la mejor empresa que pueda ser. Así que, de alguna manera, en este punto de contacto, festejo tu programa y festejo esta invitación. Te dejo un abrazo. Gracias. 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 Gracias.